Internacional, Guido Schaffer, el surfista que la Iglesia ha declarado venerable. El joven brasileño era médico, surfista y seminarista. Murió trágicamente, pero haciendo una de las cosas que más amaba. En 1991, San Juan Pablo II afirmó que Brasil necesitaba santos, muchos santos. Se refería al hecho de que la santidad no debe ser algo alejado de nosotros, y parece que estas palabras todavía resuenan hoy. De hecho, este mayo, dos siervos de Dios brasileños, después de reconocer sus virtudes heroicas, fueron declarados venerables por la Santa Sede. Ellos son la Madre Teresa do Corazón de María y el joven Guido Schaffer. Poco después del anuncio del decreto que reconoce las virtudes, una publicación con una imagen del joven surfeando y con las palabras, Guido Schaffer ya es venerable, inundó las redes sociales. De hecho, los miles de compartidos son solo una muestra del amor y cariño que los brasileños sienten por el ángel surfero. Guido Vidal França Schaffer nació el 22 de mayo de 1974 en Volta Redonda, Río de Janeiro. Hijo de fervientes católicos, desde muy joven se animó a seguir los caminos de Dios. Se graduó en medicina en Río de Janeiro y trabajó en la Santa Casa de Misericordia. Durante ocho años ejerció la profesión. Se dedicó principalmente a la atención de pacientes pobres y personas con SIDA. En 1990 inició el grupo de oración Fuego do Espíritu Santo, Fuego del Espíritu Santo, en la parroquia en la que asistía. Después de participar en el encuentro de familias con motivo de la visita de San Juan Pablo II en Río de Janeiro en 1997 y en un viaje a Europa en 2000 para la beatificación de los protomártires de Brasil, decidió entrar en el seminario. Murió el 1 de mayo de 2009 a punto de convertirse en sacerdote. Estaba surfeando en la playa de Recreio dos Bandeirantes cuando una tabla de surf lo golpeó en la nuca. Guido sufrió una conmoción cerebral, se desmayó y se ahogó. El proceso de beatificación de Guido Schaffer se abrió en enero de 2015. La etapa diocesana terminó en octubre de 2017 y toda la documentación fue enviada a la Santa Sede. El 20 de mayo de 2023 el Dicasterio para las Causas de los Santos reconoció las virtudes heroicas de Guido Schaffer, que así se convirtió en venerable. El decreto de reconocimiento de las virtudes es un paso importante en la causa de beatificación. Ahora, para que Guido sea beatificado, la Santa Sede necesita probar que ocurrió un milagro por su intercesión. Pero eso aún podría llevar tiempo. Ganamos una etapa muy importante en la causa de beatificación. Con este decreto, Guido recibe el título de venerable. Con el mismo compromiso, seguiremos dando a conocer al venerable Guido Schaffer, pidiendo su intercesión y esperando que se reconozca un milagro para que pueda ser beatificado. El ejemplo de vida de Guido Schaffer es una prueba de que la santidad es para todos, independientemente de la edad, la clase social, el estilo de vida o la profesión. Santos son los que siembran amor, misericordia y tantas otras enseñanzas de Jesús por donde van. Junto a Carlo Acutis, Guido Schaffer puede demostrar que sí es posible ser un santo con vaqueros e incluso con ropa de surfista, ¿por qué no? No, después de todo, como dijo Chesterton, todo santo es un hombre antes de ser un santo y se puede hacer un santo de cualquier tipo de hombre.